Luego de realizarse durante tres días el torneo Corona Like the Golf en su edición 2015 y considerado como uno de los más importantes del año en su especialidad, José Luis Alcalá fue el gran triunfador de la categoría A tras culminar su actividad con 138 golpes totales. A pesar de ser la categoría más apretada por el nivel de competencia y handicap de todos sus jugadores, José Luis Alcalá prácticamente no tuvo adversario que le diera batalla durante los días de competencia, ya que Rafael Sescós, quien culminó segundo, tuvo 143 golpes por 144 de Esteban Núñez, que fue tercero, aunque en la modalidad de Gross, Antonio de la Torre fue el mejor de todos con 141. Por su parte, en el sector B, Pablo Sescós se quedó con la victoria al finalizar con 143 palazos, Efraín Medina, segundo con 144 y Óscar Mauricio con 145. Jorge Márquez fue el ganador de Gross con 157. En lo correspondiente a la categoría C, Gildardo Gómez ganó al registrar 151 golpes, Eduardo Medina le siguió con 152 y Bernardo Buenrostro estuvo detrás con 154. Asimismo, en D, Guillermo Oquedo fue el mejor del sector con 146, Jorge Gaitán, segundo con 154 y Enrique Francisco, tercero con 157. En la categoría Seniors, Julio César Camacho triunfó con 143 golpes, Rogelio Bonilla, segundo con 146 y Filemón García, tercero con 148. Finalmente, en las damas, Marta Valencia se impuso a sus rivales con 163 golpes, seguida de Guadalupe Robles con 165 y Ana Marta Pámanes, respectivamente, con 168. Para B15 Noticias, Julio César Lara.